¿Por qué la izquierda estuvo cuestionando tanto el tema de la reforma energética para someterla a consulta? ¿Por qué no hizo lo mismo, por ejemplo, con la reforma hacendaria, la reforma fiscal? Y es justamente lo que él piensa que logró sintetizar con su concepto lo que tal vez muchos estaríamos pensando, que finalmente eso fue lo que nos llamó muchísimo la atención de tu postura. Sí, es que eso lo pensé justo cuando el diputado se quitó la ropa. La ropa, exactamente, cuando se quitó la ropa y dije, bueno, ¿por qué este diputado de izquierda ahora sí que se rasga las vestiduras por el petróleo y por qué no se las rasga por la gente? De hecho también mandó un tuit parecido, ¿por qué defender más el petróleo que a la gente que es el sustento de este país? Digo, aunque el petróleo también es el sustento porque somos un país petrolero, somos el catorceavo productor de petróleo en el mundo, ¿por qué no la gente que soporta al país, como es la clase media, ¿por qué no ayudarla un poquito más con esas reformas? ¿Por qué no rasgarse igual por esa gente que votó por mí? Que en este caso no lo hicieron. Ahora, ¿no se podría llamar a lo que hicieron populismo? Porque finalmente todo es hacia el pueblo, ¿no? O sea, tanto la propuesta de la reforma energética que ellos tienden a defender, yo por ejemplo digo, bueno, ¿por qué no salvan al petróleo no nada más de los extranjeros? ¿Por qué no lo salvan del latrocinio que hay ahorita en Pemex, no? O eso que tú dices que bien pone, digamos, el dedo en la llaga de lo que desafortunadamente es una práctica cotidiana que se da en nuestro país, en donde pareciera como si las causas sociales fueran selectivas, ¿no? ¿Qué es lo que le da más clientela a un partido político? Evidentemente creo, no sé si estés de acuerdo conmigo, que la reforma fiscal fue para la izquierda maravillosa, de hecho creo que Peña Nieto se las quita cuando a ti y a mí nos graba con más impuestos, tú trabajas en una notaría, pagas impuestos, vas a estar más grabado ahora, pero yo también, yo trabajo, ya sabes, aquí, voy a estar más grabado, pero la informalidad sale premiada, ¿no? Porque que yo sepa no hubo una sola medida que grabara la informalidad, entendida desde el que es informal y se ponen un tiaís hasta un delincuente. Claro, también hay otros tipos de informalidad, los que no declaran como debes de declarar. Claro. Como hay muchas personas que son repecos y ganan más de lo que gana un repeco. Claro. Y pues eso también es informalidad. Por supuesto. Y todo eso no se vio y ahí la izquierda no dijo nada. No, no dijo nada. Entonces, ahí lo que tendríamos que pensar, por cierto, otro tuitero que estuvo muy cerca de ti, decía, ¿cómo es posible que les preocupen los ricos en el país cuando lo que tendríamos que tener una ocupación es, para ver cómo lo hacemos para tener más, ¿no? Más ricos. Más ricos y más gente, digamos, con posibilidades de grabar a la clase media, como finalmente acabó siendo el principio que empecé a denunciar un mes antes de haber escogido tu tuit, cuando empezó todo que decíamos aquí, lo que está haciendo con esta reforma hacendaria, es tomar un puñal y matar a la clase media, que finalmente ahí estamos tú y yo. Exactamente. Y toda la gente que nos está en este momento viendo. Y no debería ser así, ¿no? Debería ser equitativo. Debería ser, yo ya entiendo que a lo mejor la clase alta percibe más ingresos. A eso se le debe quitar una fracción equitativa, a la clase media otra equitativa, que a lo mejor y puede ser el mismo porcentaje, pero no va a ser lo mismo quitarle el 30 a la clase alta que quitarle el 30 a la clase media y quitarle el 30 a la clase más baja, ¿no? Claro. O sea, si ya lo distribuyes, pues el 30 de siempre, o sea, el 30, ¿no? Si le quitas el 30 al que gana 50, pues ya es menos, y el 30 al que gana 10, pues es muchísimo menos. ¿Por qué? Porque también caes en un paternalismo, ¿no? Por supuesto. El paternalismo en donde el pobre, que es el pobre, lamentablemente en este país es el que menos cuenta. Bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? El pobre es el que utiliza el seguro popular. A lo mejor en el pobre, ¿no? Pero igual, o sea, son clases más necesitadas, que necesitan seguro popular, necesitan las escuelas de gobierno, necesitan todo eso. Y la clase media, pues no la utilizan, ni la clase alta, ¿no? O a lo mejor sí la utilizan, pero muy poco, con relación de los demás. Y eso nos cuesta más a nosotros, que somos clase media y clase alta, porque lo estamos manteniendo, ¿no? Entonces, pues el paternalismo en donde ellos no dan nada y reciben más. O sea, ellos deberían de dar, y que estativamente. Ahora, lo que nos lleva todo esto de tu reflexión en el tuit es que, ¿cómo se legisla en este país? O sea, se legisla con las patas. Porque, finalmente, todos los diputados y los senadores siempre tendrán una explicación. Cuando tú llegas, yo, fíjate, no ha fallado, amigos, con el diputado, con el senador que ha hablado después de la reforma hacendaria a nivel personal, digo, ¿cómo pudieron haber aceptado esta reforma hacendaria? Todos me dicen, estuvo horrible. Bueno, si estuvo horrible, ¿por qué la aprobaron? Es que todos lo trabajamos en comisiones, y esa comisión a mí no le tocaba. Entonces, si esa es la justificación, nos damos cuenta de que, en realidad, en este país hay un grupo de personas irresponsables, indolentes, que aprueban leyes por consigna, para conveniencia supuesta de un gobierno, que a lo mejor piensa que va a haber con esta reforma hacendaria, por ejemplo, la modificación, va a haber más recaudación. O sea, porque en este país, y estás en una notaría, a veces nos damos cuenta de que los mexicanos encontramos, por la vía del menor esfuerzo, la forma de protegernos, vamos a pensarlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo vamos a atasar esta escritura? Pues en el valor más bajo. Cosas que, si la ley prevé un valor catastral o un valor nominal, finalmente acabas tú protegido con algo que te permite operar de manera más barata. Pero luego ya también es necesario, ¿no? Con la ley del lavado de dinero, por ejemplo, es muy injusto. Lo tenemos, es un caso en particular que en la notaría se vio mucho, ¿no? Operaciones de más de 500 y tantos mil pesos ya no se pueden hacer en efectivo. O sea, digo, en efectivo que ya no se puede hacer la moneda corriente de este país. Que es de juicio legal. Exactamente, y hay una, o sea, hay una ley de la moneda, ¿no? ¿Y cómo es posible que ya mi, ahora sí que mi dinero, después de que mi peso ya sea ilegal? O que yo por tenerlo ya estoy bajo sospecha. Exactamente. O sea, eso es, le toca al gobierno, esa es chamba del gobierno buscar quién es él. Ahora sí que de dónde vino ese dinero, ¿no? Claro. No es uno como ciudadano que tenga que andarle... Demostrando. Sí, porque en realidad nadie es culpable mientras no se demuestra la culpabilidad, pero yo no tengo por qué demostrar mi inocencia. Exactamente. Entonces ese principio también creo que es algo que falla dentro de lo que es esta estructura y este funcionamiento. En términos generales, yo creo que tú lo que planteas es, bueno, si nos vamos a fijar en la supuesta modernización de las nuevas estructuras que rijan en nuestro país, fijémonos en todas, discriminemos todas desde el punto de vista de que pensemos en función de ellas y saquemos lo mejor y lo más conveniente, pero para todos. Para todos. No nada más para nosotros. No nada más para los cuantos, eso no puede ser posible. ¿Y ves que la tendencia pudiera modificarse o piensas que estamos demasiado arraigados en el aquí y en el ahora en función de este tipo de decisiones parciales? Todas son decisiones parciales. Todas. La reforma energética son decisiones parciales. ¿La educativa? La educativa son decisiones. ¿La financiera? La financiera también. Bueno, esa puede ser parcial. No digo, beneficia mucho a los bancos, pero sí puede ser parcial. La zona de ahí se va toda. Todas. Digo, las sacaron en seis meses. ¿Quién sabe cuántas reformas sacaron en seis meses? Sí. Si le hicieran en Austria o en algún país. Tu juventud me permite preguntarte si pudieras tener la oportunidad de trabajar en otro país. ¿Lo harías? Si pudieras trabajar en otro país. ¿Qué te llegaron ahorita? Que te digan, oye, estás estudiando relaciones internacionales, ¿no? O comercio internacional. Comercio. Comercio internacional. Que te dijeran, oye, tengo una posición en Standard & Poor's en Dinamarca. Pues sí, sí, sí lo haría. Digo, pero al final regresaría. ¿Regresarías a tu puebla querida? Exactamente. ¿Por la idea de si aquí naciste, aquí me sacrifico? ¿O porque aquí nací y quiero cambiar? No, porque aquí nací y me gusta como eso. O sea, no me gusta el gobierno, obviamente, no. Me gusta la gente, me gusta. ¿Tus raíces? Mis raíces, exactamente. O sea, el folclore, el ir a Oaxaca, el ir caminando. O sea, eso me gusta. No me gusta irme a parar, a reformar con los metros. Eso no me gusta. Me da asco caminar y el olor, ¿no? Pero sí me gusta, por ejemplo, no sé, irme a Chapultepec. Eso sí es bonito. Sí, todo lo que es tu entorno y lo que te hace mexicano. Pero, pretendidamente, yo creo que desde tu perspectiva, o desde la mía, lo que pretenderemos siempre es tener un mejor país. Y eso es algo que te agradezco. Daniel, que hayas hecho el viaje desde... Entiendo que dejaron la notaría venir para ti. Sí. ¿Sí? Sí. Este, que te hayas dado el viaje con tu hermana para... ¿Cómo te llamas? Beatriz. Beatriz, con Beatriz. Para venir aquí y platicar con nuestro público. ¿Qué es lo que nosotros estamos siempre pretendiendo? Pretendemos hacer que la sociedad tenga un factor de opinión y de poder dentro de lo que es nuestra plataforma de comunicación. Ya son millones de personas las que entran. Y por lo mismo, quiero poner a tu disposición esta página. ¿En qué sentido? En el sentido de que si quieres dar algún tipo de reflexión que sea susceptible, tú ya pasaste la criba. O sea que ya tienes derecho de picaporte. Cuando quieras hacer algo, que sea una propuesta, ya sea verbal, o por escrito, o por video, o lo que tú quieras, ya sabes que nada más me hablas y me dices, oye, Pedro, quiero compartir esto con la gente y lo vas a tener. Así es como ya mucha gente se está incorporando a nuestra revolución del intelecto. Muchísimas gracias. ¿Sí consideras que vale la pena hacer una revolución intelectual? Sí, ¿no? Así empezó las partes. ¿Con la iluminación? Exactamente. Vamos a ver si nos iluminamos nosotros. Exactamente. Ojalá. Ojalá y así sea. Daniel, gracias por estar aquí. Gracias. Y gracias a todos ustedes por atender. Y les seguimos haciendo la invitación para que estén con nosotros en arroba pedroferriz en el Twitter con el hashtag intelecto. O bien con el hashtag, si así lo comparten, el de no a los pluris. Y entrar en este terreno de la disquisición de lo que ustedes y yo podemos hacer para hacer que este país sea así como le gusta a Daniel. Ese mismo país hermoso que tenemos, pero con mejores condiciones para que todos vivamos en paz y en bienestar. Espero que así sea. Esperamos todos.